Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster amigos, tenemos Sneak Peek, tenemos regalos gratis, tenemos muchas cositas de las que vamos a hablar en un segundito Y si, tenemos dos nuevas mega unidades que muchos os sonarán y vamos a ver en un segundo nuevo pase de batalla y una gran noticia para todos los que sois free to play Así que muy atentos Bien, vamos a hablar de las dos mega unidades las cuales os voy a poner aquí en pantalla un segundito muy breve Y son Selly mágica que va a deslumbrar a los demás con su aspecto resplandeciente, de verdad, y mirad que varita ¿Qué va a hacer Selly? Bueno, pues es una Selly gigante, es exactamente igual, muy parecida al mega primo Esta vez va a disparar más cañones, es decir, si antes disparaba 5 ahora disparará 7 ¿Un poco de miedo? Sí, pero no tanto La que sí me da un poco de miedo es la bruja Kitsune que va a destruirnos con su nueva horda de esqueletos De verdad, tened mucho cuidado y va a lanzar ataques de 3 proyectiles Eso sí da bastante miedo y tengo muchas ganas de verla en juego Sobre el pase de gemas, antes de nada ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar exactamente igual que el de la temporada anterior Tendremos una evolución, diferentes recompensas como cofres, oro, materiales, tickets Y en esta ocasión nos darán los dos tipos de megas Tanto la bruja Kitsune, tanto la Selly mágica Que veremos cuál nos dan infinito Pero muy importante, esto que estáis viendo aquí, de verdad, ¿veis estos 50 megapollos? Vale, ustedes los vais a poder tener gratis El megabanco va a ser gratis para todos los jugadores No hace falta que te compres el super pase No es necesario, así que eso es una gran noticia para todos los que decíais Es que esto es injusto Ya lo tenéis, podréis farmear vuestras mega unidades infinitas Además, por supuestísimo, el sábado no viene solo Ya lo habréis visto en la tienda Y si no, ¿qué haces? Que no has ido a canjear tu recompensa diaria A mí me faltan todavía unas horitas para el número 2 Pero fijaros, tenemos 30 primos y 40 duendes Me parece un regalazo por la cara La verdad, es un muy buen regalazo Y por último, eventito de Tara Que me ha aparecido de nuevo Y todavía más tenemos, bueno, el festival de piñatas Ya a punto de acabar Queda nada Y espero, de verdad, espero que lo estéis completando A mí me falta un poquito Me falta que el resto del equipo juegue un poquito Y ya está Dicho esto, dicho esto Contadme qué os parece No os parecen realmente bonitas La bruja Kitsune, tengo que decir que me flipa Me ha enamorado Veremos más Sí, veremos más Sale en un par de días, tranquilos Que veremos gameplay y que veremos cositas Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de un par de cositas Ya que el juego sale Estamos hoy a sábado Bueno, pues tenemos domingo Lunes Martes Tres días más Para llegar a Liga Squad ¿Esto qué quiere decir? Quiero enseñaros lo que es la Liga Squad Antes de que empiece la temporada Para que no os preocupéis De Dios mío, no he llegado a Liga Squad Dios mío, tengo que llegar Cero preocupaciones Lo más importante es Farmear bien nuestras unidades Evolucionarlas Y es de lo que vamos a hablar ahora Que mucho me habéis dicho Pues a mí el evento de Tara No me sale No lo entiendo A mí me ha salido por primera vez El evento de 8 Y tengo que decir Que ha sido bastante más malo Que el de 4 También te lo quiero Te lo quiero comentar Bien Tara nos da un regalito por aquí Que no me voy yo a quejar En ningún momento La verdad No voy a protestar Y nos dan 8 pumps Bueno Flipanding In the nanding ¿Qué vamos a hacer ahora? Con toda esta información La verdad Me han dado muchas ganas De jugarme al menos Un par de partiditas Y seguir farmeando Porque ahora saber Que vamos a tener 4 mega unidades Es decir Tenemos al mega pollo Tenemos a la squad Que además la podéis ver aquí Y seguro que alguno Se ha percatado De que tenemos La mega unidad Gallina dragón La mega unidad El tigre Pero si le das aquí Pum pum Ya nos sale Selly Ya nos sale Selly aquí Como diciendo Eh que he estado aquí Siempre esperando Pero nadie le ha dado A la I ¿No? Entonces muy bien La verdad Muy muy bien Creo que Selly Ya digo Va a ser un poquito Como el tigre En el término de que Simple no tiene nada especial Pero el mega pollo Si nos da 3 turbos dorados Que puede aprovechar Y la bruja Pues nos dará Yo diría Que un buen hechizo Que nos va a permitir O una habilidad En este caso Que nos va a permitir Sacar esqueletos Realmente mortales Siendo así Nosotros Que tenemos que hacer Antes de que salga global Farmear Simple y llanamente Como siempre tenemos Es que tenemos de todo Eventos de tara De piñatas Recompensas gratis Yo no sé Yo no sé Que más queréis De hecho mira Me sale Me sale Batallita Porque el otro día Os traje Bueno ayer Os traje un vídeo Diciendo que batallita Es el peor Modo de la faz De la tierra Voy a aprovechar esto Fijaros que Truquito Me he sacado aquí De la nada Os tengo que enseñar Unos protips Que he aprendido Para cuando salga El global Que está super chulo De verdad Lo aprendí el otro día Y dije Wow Se lo tengo que traer A mis chicos Y tengo una pequeña sorpresa Que enseñaros Que lo veréis En el global Oh my god Bueno se llama Se llama Mitad de De filete Entonces tiene Seguro que es buena persona No voy a No voy a protestar de él Pero Oye Que opináis Es un sneak peek Pequeñito La verdad Es un sneak peek Pequeñito Me hubiese encantado Traeros gameplay Pero de momento No somos Mega Super Ultra Creator Pero chicos Si utilizáis el código Creador Cuando salga Yo creo que tendremos Muchas posibilidades Yo creo que las tendremos Bueno no he podido abrirlo No he podido abrirlo Y eso me ha puesto muy triste A ver si me da una unidad de daño Como por ejemplo Esto ¿Por qué? Pues porque yo lo digo Eso es Vamos a por él Vamos a por él Eso es Eso es Vamos 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 Increíble Madre mía Doble cañón El NPC habrá dicho Pero y este tío ¿De dónde ha salido Que me acaba de destruir? La vida La vida Cuando hay que celebrar Mira No Mercy No Mercy amigo mío No Mercy Estás complicado Sé que es una fusión Lo que tiene ¡Hostia! Vale no me voy a enfrentar A No Mercy Porque me he dado cuenta De que es una fusión ¿No? Entonces Vamos a intentar Farmear estas unidades Sin que nos maten del todo Porque yo creo que aún así Pueden destruirnos Madre mía Lo que cuesta matar En forma bebé Lo que cuesta matar En forma bebé No es humano Vale No me preocupo Yo creo que podemos Vamos a hacer un poquito De tiempo Que quedan 4 segundos Para los cofres Los cofres buenos Y ya digo Me gustaría un poquito De A ver Seguramente me diré Samuel Yo ya lo había visto En Twitter Samuel Pues a mí me salió Un gameplay De Manolito45 Que lo filtró Y a ver Chicos Aquí Filtración en las mínimas Aquí hay que enseñarlo Cuando es oficial Porque si no Nos echamos a llorar ¿Sabes? Y Y claro Yo me echo a llorar Porque me lo creo Y digo Hostia de verdad Va a salir una mega serie De la muerte Me lo creo Claro Me lo creo Me lo creo Porque me lo decís ustedes Que sois los suscriptores Fieles De la muerte Bueno He huido Porque creo que Esta gente me iba Oh my god Chica tanque Es mil veces mejor Vale La chica tanque No va a aparecer por aquí Está aquí en medio La verdad que está en muy mal sitio Pero ahora está mejor Vale Jamibo Jamibo Me lo voy a quedar yo Vale Perfectísimo Y me falta oro Me falta oro Vamos cuartos Pero Tampoco estamos tan bien Tampoco estamos tan bien Nos confía Y hay alguien de 24 A ver Uy ese tiene Se llama Tito Se llama Tito Ahí hay un tío Con cosas Vale Voy a soltar un cañón aquí El Tito Bueno 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 Ay Lo he matado Perfecto Le he quitado Dos unidades de gemas Lo suficiente Para ahuyentarlo Claramente Vamos a abrir Un épico Una bruja Creo que es muy buena aquí Bueno Me da un rey royal Que no es mucho Pero ya es más que nada Y nos podemos ir en medio Y abrir este cofre Epic Porque estamos A nada de terminar la partida Y deberíamos poder crear Un pequeño ejército Uy 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 Estamos rodeados Estamos rodeados Fijaros la bombita aquí Pum Perfecto Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Fíjate Fíjate Voy a intentar baitearle Voy a intentar baitearle Acumulo Acumulo Y ahora cojo esto Y nos vamos Cuidadito Diez segundos Yo lo que necesito es Lo que necesito es reponerme Esa bombita por aquí No cuidadito Cuidadito Porque tenemos la de perder Y oye La verdad Esta celebración de partida Ha sido maravillosa Es increíble Para ver si mañana Si os puedo traer La piñata dorada Porque de verdad creía Que íbamos a tener piñata De verdad lo creía ¿Cuántos palitos de piñata Hemos conseguido en esta partida? Cero unidades ¿Qué os parece? Ah no Dos unidades De palito Piñata Mi pregunta Para todos ustedes Que habéis visto El sneak peek Y habéis llegado hasta aquí Es ¿Creéis Que antes del global Conseguiremos La única unidad Que nos falta Que es el rey bárbaro? ¿O tendremos antes Nueva mega unidades En mi pregunta? De verdad Decídmelo Porque tengo Tengo enormes dudas Bien También deciros Que lo tengo bugueado Y dependo de que Infi, Benny y Rodri Jueguen Porque Danny Tiene 300 Y no me carga La verdad No me carga Entonces ¿Me quedan 150 por completar? Me quedan 150 por completar Pero estoy muy contento Porque nos están dando De todo De verdad lo digo Creo que nos están preparando Para cuando salga el global Que estemos preparadísimos Y por supuestísimo Acumulando 849 849 849 Martillitos Por si sacan algo Yo voy a ahorrar Para los épicos ¿Vale? Es decir Yo quiero Una de dos O al meca impotente Que está guapísimo O al kayo impotente Aunque el squad de robots Está muy bien Y de adornos Aunque ya podemos tenerlos Aunque ya podemos tenerlos Quiero la piscina Hinchable Y por supuesto El trofeo De llegar a la liga squad Es mi foco Y mi objetivo Y vamos a luchar Por ello Así que nada Si has llegado hasta aquí Un holy moly en los comentarios Con tu opinión Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye